Nuestras noticias Nuestras noticias Entonces nosotros lo que queremos es dejar que las empresas trabajen para que podamos tener empleo para algunas personas Muy bien, ¿estos señores estaban plantados porque querían también trabajar? Lo que pasa es que ellos quieren trabajar pero quieren tomar la fuerza No tan solo es porque ya ellos se plantaron y quieren hacer toda la fuerza Claro, lo que pasa es que el puente ya estaba bastante deteriorado y pues no voy a suceder lo que sucedió allí en Coatzacoalco. Y entonces nos vamos a sentir por no dejar trabajar a las compañías. Perfecto. Aquí nada más para finalizar, la empresa no les dijo cuándo va a volver a revisar las chambas? Ahorita van a hacer un atracadero ya para empezar a traer toda la estructura y lo que se vaya a hacer. Y ya dentro de muy poco tiempo se van a dar inicio a nuestros trabajos. El presidente municipal Aquiles Reyes Quiroz manifestó que ya tenía conocimiento de que la empresa Freysinet en su momento tuvo que recurrir a instancias legales para que dejaran libre lo que son los trabajos de rehabilitación del puente Enrique González Perdero. Por tal motivo y con la finalidad de que prevalezca el espíritu de unidad y también que no haya problemas entre los entlecos, se está privilegiando negociaciones con la empresa Freysinet y el centro SST para ver de alguna manera de que parte de los trabajadores de los sindicatos inconformes puedan adherirse a estos trabajos. No obstante, de no lograrse concertar una negociación positiva, dijo que tendría que usar todo el peso de la ley para evitar que se siga obstaculizando esta obra que tanto reclaman no solamente los entrecos, sino la seguridad en general de todos los tabasqueños. En los próximos días con el delegado de la Secretaría de Comunicación y Transporte, quien es la normativa, con los empresarios que son los que van a ejecutar la obra para poder poner un acuerdo y se trata de que de común acuerdo se pueden incluir tanto a los sindicatos de la parte de Carrillo Puerto como los de la ciudad. Se argumentan esos dos sindicatos que están dentro de su jurisdicción, sin embargo, dentro de los parámetros oficiales no marcan jurisdicciones en este tipo de situaciones. Yo siempre he dicho que voy a actuar con todo el peso de la ley cuando si hay una negociación y no se respetan. Estamos agotando los términos legales, los términos amistosos entre la empresa y los diversos sindicatos. ¿Cómo se deberían cristalizar estas negociaciones con los sindicatos? Tiene que ser esta misma semana porque estos trabajos no se pueden parar. Y como decía usted, de haberla negativa, ¿qué sucedería? Actuaremos con todo el peso de la ley, como lo he dicho siempre. El presidente de la Cámara de Comercio en este municipio de Sentla, Ángel Arnull Fulán Izquierdo, habló acerca de los acontecimientos que en su momento provocaron que los trabajos de rehabilitación del puente frontera no se llevaron a efecto la semana pasada, producto de que algunos miembros de sindicatos obstaculizaron los trabajos argumentando que querían también ser parte de estas labores. Es lamentable que una vez más los intereses de líderes no se pongan de acuerdo y afecten un proyecto tan importante como es el del puente, que es una inversión de cerca de 200 millones de pesos. Y que yo creo que derivado de las reuniones que ha habido con la autoridad municipal, los líderes y gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, yo creo que ha habido un avance pero desafortunadamente algunos líderes no están conformes y pues se entorpecieron y el trabajo y los trabajos. Yo hago un llamado a la cordura, al diálogo sobre todo y que no le apostemos a los intereses de gente que realmente no piensa en Sentla. Sentla es un municipio que requiere de la unidad y del trabajo pero que no podemos estar así con intereses de sindicatos, que no se pongan de acuerdo y que al fin y al cabo afecten proyectos tan importantes como este. ¿A ustedes como comercio les preocupa también la cuestión de la seguridad ahí, me imagino? Por supuesto, por supuesto nos preocupa porque en inversionistas y en gente que desee invertir en este municipio crea inseguridad e incertidumbre. No hay garantía pues de garantizar que si viene una empresa y al rato ya los sindicatos están de alguna manera afectando la labor o el proyecto, pues yo creo que es alarmante porque lejos de tratar de generar el empleo ahuyenta la inversión. Nosotros también hemos tenido acercamiento con algunas gentes que están encabezando esto y lo que hemos sido hincapié en el diálogo, en la cordura, para tratar de que esto sea un beneficio al municipio y no un prejuicio de intereses de DIRES que no le apuestan al beneficio a Sentla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!